eehh que onda amigos como estemos el día de hoy estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en un tutorial de que me han pedido hace mucho tiempo tiempo atrás hace un mes creo mis amigos suscriptores aparte de que un tutorial que le va a servir de mucha ayuda a varios de ustedes para crear su canal de youtube para empezar como yo empecé y como me ha servido a mí bastante esta aplicación y pues más que nada el día de hoy vamos a aprender a hacer aprender a hacer una miniatura para tus vídeos que es la miniatura se han de preguntar algunos ya sabrán algunos no pero la miniatura es más que nada la portada el logo la imagen la atracción que le traes a tu vídeo que lleva en tu vídeo para que lo subas y pues es lo principal lo básico lo básico para un canal o lo vital para los vídeos ya que con esta imagen la portada podremos atraer gente si esa miniatura es muy llamativa muy colorida y que tenga un buen aspecto la gente va a decir mira este vídeo se ha curado por la imagen o por la miniatura y va a querer entrar en el vídeo y esto ya nos cuenta como una vista y es muy buena esa vista ok entonces hoy voy a enseñar cómo hacerla en android primeramente que es para android y pues la aplicación que estamos aquí y los packs de fondos de letras de estilos de letras e imágenes para dejar acá con la descripción que se la descarguen y pues primeramente vamos a esta aplicación que está acá abajo fotovito y pues como les digo está esta cosa aplicación está en play store está gratis es muy baja de no pesa mucho pesa muy poquito de almacenamiento y esta aplicación ya lo utilizado bastantes veces en mi canal para hacer las miniaturas los banners y el logo si todo eso y puede dejar acá una descripción porque se la descarguen ok y además que esta aplicación ya lo utilizaron un vídeo anterior para hacer el tutorial de cómo hacer tu banner que lo cual voy a actualizarlo en unos días para que lo que se se haga como que se haga como que como hacer tu banner 2018 ok en donde también subir un vídeo de un vídeo en un poquito tiempo de cómo de tantos vídeos en android con quien va a hacer que tengo a caminar quien va a ser flor light ya cambié editor así que los dijeron algunos días pero realmente vamos a voto editor ok entonces vamos a abrir la aplicación y nos vamos a al recuadro de cargue al recuadro de nuevo eres aquí indicamos y vamos para que cargue y aquí está resolución tamaño eso no le movemos nada ok lo dejamos en color blanco y le dejamos ok entonces aquí está la base de nuestro miniatura en la base de nuestra nuestro vídeo para que la gente venga a ver nuestro vídeo ok le damos al signo de más que está aquí a texto de imagen que está aquí también aquí otra vez al signo de más al signo de imagen que está aquí y le vamos a cambiar imagen para poner un fondo para nuestra miniatura porque muy blanco así con color blanco que como que usted con otra gente pero es la base ok nuestra miniatura entonces vamos a buscar un fondo bonito que sea para nuestra miniatura algo chido este fondo fondo para miniatura si la cara con la descripción para que se lo descarguen entonces llegamos aquí a random 1 ok le subimos la opacidad porque está bajita y con las pestañas que está aquí en la esquina lo jugamos ajustando a nuestro modo para que quede muy bonito ahí en la base que no quede ningún borde blanco ok ahí estamos bastante bien entonces digamos así que no más otra vez y que para hacer una miniatura correctamente bien tenemos que pensar que vamos que vídeo vamos a hacer y de que trata el vídeo porque mucha gente que he visto en youtube y yo no sé si lo he hecho no no nunca lo he hecho pero hay mucha gente en youtube que hace clickbait que es el clickbait el clickbait es más que nada como una mentira para los suscriptores ok es la mentira que le ponen para que sus vídeos tengan más vistas o sea que dicen que sorteando 100.000 tarjetas de google play obviamente nadie va a sortear 100.000 tarjetas de google play entonces sorteando 100.000 tarjetas de google play y abren el vídeo y descubren que es un vídeo de que siguen en mis redes sociales siguen sabe que eso más que nada es clickbait ok que te mientan mediante la pinatura mediante la imagen del vídeo que te echen mentiras pues ok entonces os voy a poner algo real lo que hay en el vídeo con una imagen especificarlo para que no nos digan que a que fuiste que ven y que quién sabe que está mal en saque ok entonces digamos que vamos a un vídeo de claro real abriendo cobre entonces vamos a poner una imagen aquí para llamar atención podemos poner así como memes caras de memes para que llame la atención bastante bien entonces ponemos aquí este un mismo bonito que tengo aquí vamos a poner este lol podemos hacer que nos guste más este aquí este lol muy bien aplicamos y dejamos aquí obviamente pues cualquier imagen así su cara así como que su cara así como sorprendido pero yo voy a poner en esta ocasión un meme un lol ok entonces de ahí sigue un título nos vamos a traer luego así como se pone ok lo de para atrás le picamos a le di para atrás y se borró bueno espérame ok aquí está ya le piqué además para atrás y se borró pero ya ya lo acomode ok entonces nos quedamos aquí le piquemos al le piquemos y no de más aquí y en donde estarán de mayúscula y de minúscula que como de ahí para poner un texto entonces aquí en el cuadrito ponemos lo que vamos a poner y vamos a poner en mayúscula para que se vea más atractivo abriendo abriendo cofres ok cofres signo de exclamación para que sea más chido ahí eso es una interrogación aquí exclamación y ese color me gusta bastante pero para cambiar la letra el tipo de letra nos vamos a propiedades que acá abajo en la descripción les dejará el pack de letras el pack de font ok donde dice angry bird ahí se va a cambiar las letras en el pack viene toda esta letra mira viene todo esto viene todo esto para que lo podamos poner aquí y podemos adaptar cualquier letra a nuestro tipo de video ya sea un tutorial algo elegante o algo más chido lo podemos adaptar entonces nos vamos a favoritos aquí tengo mis letras favoritas vamos a dejarla de angry bird porque me gusta bastante entonces ahí abajo en la descripción dejará el pack para que se lo descarguen de letras y nos vamos otra vez a texto aquí donde dice texto arriba texto abajo contorno ahí se puede cambiar de color pero yo lo voy a bajar así de momento porque me gusta bastante el color azul entonces le aplicamos a aplicar y ahí lo ajustamos con las pestañitas de las esquinas lo ajustamos un poquito más para que sea un poquito más grande y lo acomodamos donde queramos ok abriendo cofres ahí que le falta a nuestra miniatura dos cosas sencillamente nos faltan ok le vamos a decirme más el cofre el cofre que si es el cofre de Clash Royale es mucho mejor porque si la gente va a decir algo de Clash Royale ok entonces nos vamos aquí a mis Clash Royale aquí ya tengo otro comodito aquí tengo así como carpetos de imágenes ok vamos a buscar uno que diga cofre este y por aquí tiene que estar ommm 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 aquí este digamos que este compre mágico super mágico ok lo acomodamos aquí ommm ommm más chido, más atractivo la miniatura que va a estar aquí, mira todas las imágenes que están aquí se dejará acá abajo en la descripción en el link para que se la descarguen en media fila creo que están, ok no vamos a miniaturas aquí, donde tengo todas mis cosas y le picamos la iluminación ok, esto es lo que les digo estos, lo recortamos ok, le bajamos la opacidad para que sea un poquito más atractivo la imagen de arriba y para acomodarlo, dejemos un poquito la opacidad porque sea muy oscuro, muy transparente ok, voy a aplicar para poner atrás las imágenes, porque miren lo pongo ahí, se ve muy feo al frente de todo y llegamos al sandwichito que está aquí que picamos, y ya como vamos seleccionamos la imagen, la dejamos picado y lo arrastramos hasta abajo excepto antes de la miniatura antes de la imagen del cielo, ok entonces lo estiramos hasta que quede más o menos así bastante bien queda ahí bien chulo, bien hermoso, bien suki es excelente, entonces así que vemos la miniatura, como que abriendo cofres y pues ahí sale bastante bien, es una miniatura sencilla básica, fácil y bastante rápida para hacerla y no perder tanto tiempo entonces así la dejaremos le pegamos a la palomita para terminarlo le pegamos a descargar aquí mismo guardada en la SD y vamos a cambiar el nombre si queremos si queremos vamos a ponerle miniatura miniatura ok, ok ya se guardó correctamente vamos a ver si está en galería quitamos todo esto vamos a galería y aquí tiene que estar nuestra miniatura para nuestro video ok ahí está abriendo cofres perfecto entonces con esto como si pone la miniatura cuando ponen a bajar el video a subirlo si lo ponen en computadora es más fácil porque ahí bajo le dice a poner o insertar miniatura ahí lo ponen y ya se pone automáticamente la miniatura que seleccione pero si es en Android se tienen que esperar hasta que termine descargarse el video y ya pueden ponerlo ok ahí le va a hacer la opción de poner miniatura entonces así que no se miniatura bien bonita bien chula y espero que te gustó el video si te gustó pues apoyarme con un buen like suscribiéndote y compartirlo con tus amigos y en los días me subiré un video de Cloud Royale y después un tutorial de cómo editar videos en Android ok entonces espero que les gustó el video que les ha gustado la miniatura para que la calen para que calen la aplicación y todo lo que usamos aquí en el video va a estar acá abajo en la descripción para que se lo descarguen y nos vemos en el próximo video adiós